¡Ay! El amor, el amor, el amor. ¿Qué sería de la vida sin amor? ¿Qué sería de nosotros sin amor? El amor está en todos lados y en cada uno de nosotros. Por eso es que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, o de San Valentín, como le quieran llamar. El video de hoy está dedicado con mucho amor al amor. ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? Es increíble el enamoramiento, es increíble pasar esa etapa. El amor, el amor en sí, el amor en sí en pareja es increíble. Y alguien que puede platicarnos con lujo de detalle y con conocimiento de causa lo que es el amor en pareja es mi amiga que quiero, que adoro, mi güera linda, Erika Saba. Tuve la fortuna y el honor de poder compartir con ella parte de su relación en pareja y también el día de su boda. Fue una boda llena de amor, llena de magia. Y es por eso que hoy mi güera linda nos va a contar un poquito de lo que es para ella el amor en pareja. El amor, el amor, el amor, el amor de pareja, sin duda es uno de los temas de los que más hablamos las personas. Es lo más perseguido por el ser humano porque el amor mueve montañas. En mi caso, el amor es la mayor conexión que tengo hoy en día con mi esposo, con Francisco. Soy una persona muy afortunada, creo que encontré al hombre perfecto en mi vida y yo sé que soy perfecta para él. No es una relación perfecta porque es luchar todos los días con una monotonía, pero sin duda tiene que estar cimentado en la coherencia, en esforzarte día a día, en consentirlo, en apapacharlo, en amarlo, en saber que no puedes regarla en ningún momento porque no puedes perderlo. La confianza y la comunicación es lo más importante. Entonces, bueno, pues sin duda el amor es lo que te mantiene sonriente en las buenas, en las malas y a mí me crea una serotonina, dopamina, adrenalina y demás que me hace querer estar como muégano con él todo el tiempo. Lo admito, lo acepto, pero también es importante que cada uno se dé su espacio, su tiempo, que se extrañen, que tengan cierta independencia, aunque pues sí prefiero estar con él todo el tiempo, pero bueno, lo dejo descansar de vez en cuando. Y eso es para mí el amor, es mi motor, mi mundo, mi cosa que me mueve y que me gusta. Quien tiene una mascota tiene un amor incondicional, eso se los puedo asegurar. No hay nada más bonito que tener una mascota. ¿A poco tú no eres de los que si no les dejaste de comer y no los sacaste a pasear, te sales de la fiesta o qué tal si no sales de vacaciones porque no tienes quien te lo cuide? Ese amor incondicional es el amor que nos dan nuestras mascotas. Y por eso fue que mi amigo David Cepeda, un gran compañero, un amigo al que quiero muchísimo, pues nos compartió un poquito de lo que es para él el amor a sus mascotas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viene una fecha muy importante en donde se celebra el amor, 14 de febrero. Y hay muchos tipos de amor y a mí me encantaría hablar del amor hacia los animales. En este caso yo tengo dos perritos que he rescatado de la calle, Riana y Justino, a quienes amo profundamente y se han convertido en parte de mi familia. Y me encantaría que este 14 de febrero tomaran en cuenta la posibilidad de adoptar. No compren perritos, adopten y bueno, es mi consejo. De verdad que el amor que reciben de ellos es único, maravilloso y espectacular. Feliz 14 de febrero, soy David Cepeda, gracias por esta oportunidad. Para mí, el único y verdadero amor realmente incondicional y que pase lo que pase siempre va a existir, para toda la vida, es el amor a los hijos. Es un amor inexplicable, es un amor inagotable, es un amor sincero, sin condiciones. ¿Qué les puedo decir? Para mí es el mayor amor que puedo tener. Y qué mejor que una excelente mamá y alguien realmente con conocimiento de causa, como es mi amiga Inés Gómez Montt, que no tiene uno ni dos, ni tiene cinco hijos. Cinco hijos esperando el sexto. Es una mamá increíble, una mamá a toda madre, la verdad. Así que vamos a ver qué nos cuenta Inés sobre el amor maternal. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Inés Gómez Montt, me da muchísimo gusto estar en este blog de mi queridísima amiga y guapísima Geraldine Bazán. Cualquiera, bueno, pues se puede imaginar que encuentra, bueno, pues el primer amor en la adolescencia, en la pubertad, descubre este sentimiento de ¡Ay! de la adrenalina y las maripositas en el estómago y demás, que son sentimientos inolvidables y que son sentimientos, pues que van formando parte del desarrollo y del crecimiento de cualquier persona. Pero bueno, llega el día indicado con la persona indicada con la que quieres hacer tu vida, que descubres que es tu príncipe azul y con el que quieres formar una familia. Estás perdidamente enamorada. Es el sentimiento más maravilloso que hasta ese momento has descubierto. Pero, oh, ¿qué creen? Que llega el primer hijo o llega la primera hija. Y ahí te das cuenta que ningún sentimiento que has vivido durante X números de años se compara ni se acerca al sentimiento de una madre hacia un hijo. ¿Por qué? Porque cuando llega un hijo te despierta tanta sensibilidad, te despierta noción a la vida, te despierta responsabilidad absoluta, te despierta sensatez, te despierta madurez, te despierta ejemplos, te despierta tantas cosas que, bueno, podría enumerar 20 mil millones. Aquí el punto es que cuando llega un bebé y lo tienes por primera vez, mira, en el vientre lo sientes y empiezas como con la incertidumbre de todo lo que te espera. No, pero ya que lo tienes en tus brazos y te das cuenta que un ser indefenso, frágil y debe, depende absolutamente de ti, o sea, por completo de ti, para que tú lo guías en la vida, para que tú le des herramientas, para que le des armas para salir adelante, para que lo hagas una persona de bien, para que juntos construyan en familia cosas maravillosas y te das cuenta de que dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque nadie nos enseña a ser mamás. Entonces, esta faceta es tan maravillosa que juntos de la mano vas aprendiendo absolutamente todo. La verdad yo creo que el sentimiento que te despierta, único, es un sentimiento sin límites, es un sentimiento de entrega total, es un sentimiento de amor que es inigualable, es el sentimiento más maravilloso que podemos sentir cualquiera. Así que, les mando un beso, muchas bendiciones a todas las que son mamás. Sigan luchando por ser siempre las mejores mamás. Sacrifiquen lo que tengan que sacrificar por el bien de sus hijos, por lograr una familia estable, armoniosa, amorosa. Den todo lo que puedan darles ustedes, que sea su proyecto de vida más importante. El mío sí lo es, mi prioridad por completo. Y que recuerden que los hijos son para toda la vida, y esta felicidad que uno experimenta nunca termina. Así que son muy afortunadas de ser mamás. Les mando un beso muy, muy grande, muchas bendiciones. Y bueno, Yeraldin, te mando otro beso muy grande. ¿Qué son los amigos para ti? Dime si no tienes una amiga o un amigo al que amas profundamente, a que ha sido parte de tu vida toda la vida. Yo por lo menos sí, tengo muchos amigos a los que amo muchísimo, en los que confío, a los que quiero, con los que me divierto, a los que les confío lo más profundo de mi corazón. De verdad que los amigos son estos hermanos, esta familia que escogemos. Así que qué mejor que uno de mis mejores amigos, alguien a quien quiero mucho, a quien conozco desde hace muchos años, que es mi confidente, mi productor, mi director, mi socio, mi amigo, mi cómplice. Él es mi amigo Pablo Portillo y nos va a contar un poquito lo que es para él el amor a los amigos. El amor, el amor. El amor está en todas partes. Y evidentemente, pues en la amistad también está. Y creo que es un gran tesoro el poder tener amigos, el poder contar con ellos. En mi caso, a los 17 años tuve que irme a vivir fuera de mi ciudad, fuera de mi familia. Y pues mis amigos se convirtieron en eso, en mi familia. El amor que les tengo, el cariño que les tengo, es algo que alimento y que trato de alimentar día a día. Evidentemente, mis amigos son mis soportes, son parte fundamental de mi vida. Mis consejeros están ahí en las buenas, en las malas. Me siento muy afortunado de contar con muy, muy buenos amigos, como tú, Geraldine. Todos tenemos uno, dos, tres o muchos muy buenos amigos con los cuales podemos contar. Creo que este día es importante hacerles ver, hacerlos conscientes de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestro afecto, y a lo mejor no con un regalo, sino con una llamada, con un simple mensaje de amiga, te quiero, amigo, te quiero, gracias por ser parte de mi vida. ¿Tú te acuerdas quién fue tu primer amor? Bueno, el tuyo, el mío, el del vecino, el del hermano, el de tu amigo. Nuestro primer amor, nuestro primer y verdadero amor, fueron nuestros papás, nuestra mamá y nuestro papá. ¿Sí? ¿Por qué? Venimos del vientre materno y porque ellos fueron los primeros, ¡ay! El primer acercamiento a la vida. Ese amor fue el primer amor que conocimos. De hecho, los psicoanalistas lo conocen como el complejo de Dipo y el complejo de Electra. Pero bueno, ya ese es otro tema. Para hablarnos del amor a nuestros padres, viene alguien sumamente especial para mí. Mi amiga, mi comadre, mi hermana, Sherlyn, nos va a contar lo que es para ella el amor a los padres. El amor a los papás. Bueno, creo que es el primer amor, el amor más intenso, el más desinteresado, con el que aprendemos a experimentar hasta dónde podemos llegar en los límites de otra persona, cuando aprendemos a usar los chantajes y los berrinches, porque sabemos que alguien nos ama de una forma tan incondicional que es capaz de todo por nosotros. El amor para mí hacia los papás me sabe a canela y a pan calientito por las mañanas. Me sabe a papá y mamá a medianoche cuando les abro las cobijas y me meto en medio de ellos a que me hagan un campito. Me sabe a muchos abrazos y a un lugar a donde siempre puedes regresar. Mis papás para mí son lo más importante que hay en la vida y creo que son la primera forma en la que aprendí el amor. Los amo con toda mi alma, a mi gordito y a mi gordita. Y si yo tuviera que explicar cuál es el amor más puro que hay, sin duda sería así. Besos. He llegado a una conclusión. Entre tanto amor, 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 el amor más importante, el amor primordial, el primer amor, es el amor propio. Yo creo que sin amor propio no puedes tener ninguno de los otros amores. Porque de verdad, si uno no se ama, no se procura, no se cuida, si no te caes bien, pues ¿cómo le vas a caer bien a los demás? Y alguien que se ama, se adora y hasta se cae bien es mi amigo, el baby, Lambda García, al que quiero muchísimo y que nos va a hablar del amor propio. El día del amor, el día del amor y la amistad. Existe el amor a la pareja, a la familia, al trabajo, a vivir. Yo lo que les quiero decir es que simplemente existe también un amor que muy pocas veces lo ponemos en practicar. Y es muy difícil encontrarlo porque nos juzgamos mucho, porque no nos tenemos paciencia. Es el amor a nosotros mismos. Para poder ser feliz, eso creo que siempre se dice, para ser feliz tiene que ser totalmente necesario amarse y respetarse a uno mismo. Pero es bien difícil, ¿por qué? Porque tenemos muchos tablos encima. Pero hay que aprender a amarnos mismos. El amor propio es necesario para poder sobrevivir, para poder tener una pareja. ¿Cómo tiene uno amor propio? Haciéndose respetar, ya sea con el jefe, con la familia, con la pareja. Muchas veces tenemos relaciones tóxicas, ya sea jefe, pareja, familia. Hay que saber cortarlas, hay que saber decir no hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo me amo, porque me amo y es necesario el amor para mí mismo para poder avanzar como persona. Entonces, como consejo, hay que tener mucho amor hacia nosotros mismos. Hay que saber cómo encontrarlo, hay que no juzgarnos, hay que saber no respetar, hay que saber cuidar nuestro corazón, hay que saber cuidar nosotros mismos, porque nadie más nos va a cuidar a nosotros. El amor se celebra todos los días, se festeja, se construye, se alimenta, así que no importa con quién la pases, no importa si es tu novio, tu pareja, tu esposa, tus amigos, tu familia, tus hermanos. Lo importante es que sea con la gente que quieres y la gente que te quiere. Así que hoy solamente les puedo desear que tengan un hermoso 14 de febrero, un hermoso San Valentín o Día del Amor y la Amistad, como le quieran llamar. Y también quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a mis amigos, a mis compañeros, por haber sido parte de este video tan especial en el que compartimos con ustedes nuestro sentir con todo el cariño del mundo. Y bueno, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, por favor, denle like, compartan y suscríbanse. Feliz Día del Amor y la Amistad. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!